Música En la mañana me despierto soy yo Porque siempre es una pena, un dolor Y una condena moriré Porque yo te perdí, mi amor Es tu calma que me aleja Tu pasión a mí me quema vivir Vivirá en la felicidad de ti, mi amor Y ahora tú, en esta casa verás tú Con tu sonrisa verás tú En la mañana me despierto soy yo Oh no, si esta frase me chido Si tu pasión ya se quemó Es una cosa que yo no puedo evitar Que me encadena dentro Yo puedo vivir sin ti, mi amor Porque siempre es una pena, un dolor Y una condena moriré Porque yo te perdí Y ahora tú, en esta casa verás tú Con tu sonrisa verás tú En la mañana me despierto soy yo Oh no, si esta frase me chido Si tu pasión ya se quemó Es una cosa que yo no puedo evitar Es una cosa que yo no puedo evitar Que no tanto ni la invita a verte Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tú y yo, tú y me están No vivir sin falta tú No vivir sin falta tú New Generation Crazy Dance